Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace mucho tiempo ando preocupado por el planeta y quienes lo habitan. En el 2015, las Naciones Unidas plantearon un reto a la humanidad, a alcanzar en 17 objetivos la paz social en todos los ámbitos y el cuidado de toda la naturaleza. Sin embargo, antes de esa fecha, ya había muchas personas comprometidas con el cambio, personas que con sus luchas han llegado a ser muy influyentes y siguen con nosotros. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. ¿Os animáis a acompañarnos? Un hombre frente al mundo, una personalidad llena de fortaleza. Su sueño, proteger lo vivo. Sensible a lo cercano, al entorno, a lo valioso, los árboles del Mediterráneo, el olivo. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un hombre creyendo en su larga lucha? En unos momentos lo vamos a ver. Estamos hablando de Ramón Mampel, que es secretario de la Unión de Ganaderos y Agricultores, en pleno maestrat. Buenos días, Ramón, ¿qué tal estás? Buenos días, bien. Siempre que nos respete la salud es de agradecer y para seguir disfrutando de la vida. Estamos en un lugar emblemático, al lado de un olivo milenario que es majestuoso. ¿Qué nos puedes contar rápidamente sobre esto? Yo estoy admirado. Bueno, aquí, en esta zona del maestrado, siempre decimos que esos olivos los salvó la economía de la subsistencia y la miseria. Al no tener recursos para poder transformar el territorio, me refiero a agua, y en una zona montañosa, pues al final esos olivos tuvimos que convivir con ellos. Lo que producían era nuestra vida. Y bueno, luego tuvimos una especulación muy fuerte y ahí sí que nos aferramos y luchamos para salvar ese patrimonio que creo que hoy es único en el mundo. Calculamos que nos quedan unos 5.000 árboles en el maestrado y que puede ser la reserva más importante de toda la Mediterránea. Bueno, han sufrido ataques, por ejemplo, en Grecia, cuando tuvieron problemas económicos, también en Oriente Medio, con guerras, etcétera, etcétera. Y ahí creo que es la zona más importante de ese reducto de olivos milenarios que nos quedan. No obstante, se nos llevaron de 2.000 a 3.000 con toda la especulación urbanística. ¿Cómo y cuándo empezaste a sentirte atraído por el mundo de la agroecología? ¿Qué te ha aportado a nivel personal esta lucha? Bueno, vamos a ver, eso lo mamas en la familia. Yo vengo de una familia de agricultores, mis abuelos, mi padre y mi madre. Hay que señalar que mi madre era también una gran agricultura de la familia. Y bueno, entonces quizá eran épocas de subsistencia, ¿no? Donde, bueno, el olivo era una parte rentable de la explotación, pero teníamos un equilibrio en temas de autoconsumo, ¿no? De algo de autoconsumo, por ejemplo, en conejos, gallinas, etcétera, en casa. Y luego también en la parte agraria, pues temas de verduras y con todo ese, digamos, de variedades autóctonas que ahora hemos ido perdiendo. Entonces las estábamos cultivando y ese producto que te daba, pues bueno, seguridad, cuando menos en la alimentación en casa. Y bueno, eso ha ido, lo has ido conociendo, explicándolo desde casa, toda la familia. Y bueno, pues te has ido impregnando y al final, pues siendo consciente de todo lo que te rodea. Nosotros teníamos ya viñas entonces también y bueno, los olivos nunca los hemos obviado. El cereal también que jugaba un papel en el tema de la producción del pan y en todo lo que era para, porque bueno, lo hemos evolucionado con los tractores. Primero teníamos animales y todo el forraje y todo eso, pues tenías un equilibrio en casa. Y bueno, y eso ya lo aprendí y como no estudié tampoco, porque eran muchas limitaciones económicas, pero luego tuve la oportunidad de hacer un curso de tecnología en la escuela de Requena y eso también te va creando inquietud y bueno, pues ganas de seguir adelante. Bueno, estudiaste la misma naturaleza realmente y qué importante es que esos valores que luego nos van a acompañar durante la vida y nos van a dar fuerza para todas nuestras luchas, se han inculcado desde el principio en el seno familiar. Qué importante ha sido tu familia para ello, ¿no? Me gustaría hacerte dar un giro y preguntarte un poco sobre si, a modo general, el clima mediterráneo es un clima que da lugar a paisajes resilientes, ¿no? Hay muchas plantas que son capaces de aguantar pues la sequía, el calor, la falta de agua, incluso los incendios. ¿Cómo crees que el cultivo de secano puede ayudar a la adaptación y a la mitigación del cambio climático? Estamos hablando de cultivos que son respetuosos con las circunstancias de su territorio. Vamos a ver, aquí hemos tenido cultivos, ahora ya no tenemos viña, pero bueno, en parte en nuestra comunidad valenciana aún quedan 60 y pico mil hectáreas de viñedo en zonas de interior, en secano también. El olivo que tiene, por ejemplo, noventa y tantas mil hectáreas, el almendro otras tantas, son cultivos de secano que han jugado un papel importante en la vida de las personas, pero también en lo que es el respeto a la naturaleza. Tú ten en cuenta que un árbol está absorbiendo CO2 en todos momentos y eso tenemos que valorarlo como tal. Y al final ese agricultor es el que lo está cultivando y forzando a que estos árboles o todas esas plantaciones que estén jugando un papel de importancia para el equilibrio medioambiental del planeta. Hemos evitado con ese bosque mediterráneo que es el olivo, hemos evitado también que no haya incursión de variedades que nos han ido invadiendo, como por ejemplo el pino. Y eso ha venido por el abandono de las tierras en zonas que hacían mal cultivar, zonas de montaña, la domesticación del territorio que hizo nuestra sociedad antiguamente, nuestros antepasados, que ahora el trabajo de la piedra en seco, que juega un papel importante en el equilibrio también, pero cada vez más han ido abandonándose tierras y eso ha sido por el tema de la rentabilidad de los cultivos. Y si cada vez llueve menos, cada vez podemos ser menos rentables. Pero bueno, tendremos que luchar contra todo eso y al final seguir cultivando todo eso que al final nos corre por las venas. Pero el cultivo de secano, ¿tú crees que por eso que estás diciendo podría evitar el despoblamiento y potenciar el mundo rural? Bueno, vamos a ver, es complicado todo eso, porque las decisiones que se han tomado del equilibrio, digamos, de lo territorial, en España siempre han ido distribuyéndose en una España radial, donde la riqueza ha ido distribuida en las capitales principales, en todos los ejes que nos unen, digamos, de capital a capital. Al final, ese riesgo lo hemos tenido que correr y se han ido perdiendo muchos efectivos que estaban trabajando en el mundo rural. Y si el mundo rural principalmente es agricultura y ganadería, pero también hay gente que vive aquí y tenemos que buscar el tema, yo creo que es un tema de derechos de los españoles. Y tenemos que buscar todos los servicios que componen para que esa gente viva bien, ¿no? Y pueden ser desde educación, sanidad, infraestructuras, temas sociales, todo importante para vivir. Y un ejemplo lo pondríamos que en muchas capitales ahora el transporte público para la gente joven es gratis. Aquí no tenemos ni transporte público. Un ejemplo, ¿qué podemos? En la pandemia, las primeras vacunaciones en la provincia de Castellón hubo gente que tuvo que hacer 100 kilómetros. Y no había transporte público, tuvo que contratar un taxi o ir con el coche propio. Por lo tanto, sí que hay diferencias. Y, por ejemplo, Portugal, Francia, tiene otra estructura rural y se respeta más, quizá también respetando esos productos autóctonos que tienen en cada sitio. Bien, 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 bien. Hablando de productos y hablando del olivo, bueno, el olivo es aquí el árbol, excelencia, es el protagonista. Y te has dedicado gran parte de tu vida a este árbol, incluso has conseguido que fuese reconocido como patrimonio. ¿Qué nos podrías contar respecto a tu relación con este árbol? Bueno, yo ya la relación arranca ya de la misma familia. Yo cuando terminé de la escuela, que eran con 13 años y medio, pues yo entonces teníamos viñas y ahí iba a podar viñas. Ayudaba a mis padres ya de joven, pues yo que sé, a sembrar el cereal o a aprender a podar el olivo. Toda esa relación ha ido toda seguida. Desde el principio del aprendizaje que me enseñaron mi familia, pues yo todo he ido absorbiendo todo ese aprendizaje para, bueno, pues luego llegar a toda una vida dedicada a lo que ha sido la agricultura en toda la sabiduría que puede tener desde podar, injertar, etcétera, etcétera. Pero además también toda la parte social que ha tenido esa agricultura, metiéndome, pues, digamos, con toda responsabilidad. Y bueno, con toda la especulación que hubo del olivo, pues lideramos ahí todo ese salvamento. Al final nos parecía que no se podía perder toda esta historia, que podía acompañarnos en una mejor rentabilidad o poder seguir quedándonos a vivir en el mundo rural, pues apoyando como argumento, como motivo, como historia para dignificar todas esas comartas. La dignidad es lo último que debemos perder. ¿Esa especulación, no puedes hablar un poco más, que ocurrió exactamente ahí? Sí, fue ligada un poco con el tema de la especulación urbanística. Ahí cada uno buscaba tener un árbol que fuera protagonista en su jardín. Se pagaban, hombre, para decirte que lo que le pagaban al dueño, luego se aumentaba 20 veces más. Se llegaron a pagar hasta 12.000 euros, luego 24.000 euros por un árbol. Eso fue una sangría. Ya te digo, se nos llevaron de la comarca dos o tres mil árboles. Entonces, estabas impotente viéndoles pasar y luego luchamos para que primero se hiciera una ley de patrimonio en el Parlamento Valenciano. Se aprobó por unanimidad, 77 votos sin ninguno en contra. Fue unánime por todos los partidos políticos. Pero una de las cosas que hicimos bien fue primero implicar a la sociedad civil y política en la provincia de Castellón primero y luego en toda la comunidad valenciana. Y de ahí, también Diputación editó un libro con 4.000 ejemplares, Olivos de Castellón, que refleja muy bien con fotografías y toda la cultura del olivo y del aceite. Y bueno, luego, después, otro reconocimiento fue por la Fundación Slow Food, que nos reconoció como baluarte también el salvamento de los olivos milenarios y era hacer la producción de esos aceites que empezamos en el año 2000 y valorizamos por valorizar todo. Darle la vuelta y de hecho se la dimos, porque al final los que primero querían vender ahora quieren hacer aceite. Por lo tanto, le hemos dado la vuelta. Nadie nos ha reconocido nada, pero al darle la vuelta sí que te reconocen que estás haciendo una labor diferenciada. Qué bonito que pudiendo rentabilizar esa labor del campo, que son parte de esas tres patas del desarrollo sostenible, que es lo medioambiental, lo ecológico y lo económico, pudiste sacar adelante esto. La verdad es que es una gran noticia. De hecho, creo que hay una película que se hizo hace unos años que creo que refleja perfectamente estas problemáticas. Cómo se extraían los árboles milenarios, luego se convertían en objetos de adorno. Y es la película del olivo. Yo no sé al respecto de esa película qué nos puedes contar, cómo se originó, por qué se hizo, qué simboliza, en quién se inspiró. Es una película que recomendamos a los que nos estén escuchando que la busquen y la vean. Sí, yo creo que es interesante que la vean. Vamos a ver. Bueno, fue quizá una casualidad o que lo llevaban en mente y hace 12 o 13 años ya que estuvo Itziar Boyain y Paul Laverty porque habían leído la noticia en un periódico nacional y les causó impresión de que había aquí gente que eran los guerreros y guardianes de la defensa de ese patrimonio y que no querían que se lo llevaran. Y al final, pues ellos se interesaron, estuvieron aquí, estuvieron charlando con nosotros y al final nació el embrión de esa película. Itziar ya no volvió, pero Paul fue viniendo a veces para ver si le podía salir el guión. Y una de las preocupaciones de Paul, bueno, preocupaciones, pues estaba labrando el guión y él quería buscar dos personajes con carácter, que al final resultó ser el abuelo y la nieta. Y nació del propietario de ese olivo que estamos aquí, del propietario mayor y de su nieta. Y de ahí nació la idea. Y de ahí, pues, la defensa esta tan férrea que se hizo, que puso ejemplo a lo que era toda esa lucha que nosotros estábamos llevando. Y es curioso, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué un escocés o no un español y un valenciano? Pues bueno, pues el escocés, como ha llevado tantas luchas, pues esa fue una más. Y al final eso se plasmó en la película del olivo, que refleja mucho toda esa lucha nuestra que tuvimos en aquel tiempo. Y ahora, 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 seguimos siendo guerreres y guardianes. Y una de las cosas que nos faltan, tenemos la ley ya aprobada desde el 2006, tenemos un reglamento, pero nos falta hacer un catálogo. Y esa pata tenemos que conseguirla. Pues espero que con ese mismo entusiasmo continúe ese trabajo, porque tu trabajo parece que es imparable. Vas a estar ahí hasta el final. Hablando del olivo, me gustaría que nos contaras por compartir, las personas que nos escuchan, qué características nos podrías mencionar a nivel del árbol, a nivel natural, qué te has encontrado, qué curiosidades nos puedes contar, tanto históricamente como naturalmente, el árbol en sí. O sea, qué nos puedes descubrir sobre este... Bueno, la cultura del olivo es ya muy antigua. Ya digo, por ejemplo, data que se cultiva desde 5 a 6.000 años. El olivo es un árbol que va muriendo en partes y se va recuperando en partes. Ahí en ese olivo podemos encontrar partes muertas y partes vivas que dan la vida y producción durante tantos años a esos árboles milenarios. Y los que siguen luego, que hemos ido plantando, pues también. Es curioso que la variedad que tenemos aquí de esos olivos milenarios es una variedad farga, donde el aceite que produce tiene unas peculiaridades. Creo que ya lo valorizaron nuestros antepasados de culturas anteriores, que por su conservación, porque tiene bastante ácido oleico, que eso le da mucha conservación y mucha salud, digamos, y luego las características también de ese aceite, que tiene sensaciones de manzana y plátano cuando hueles, cuando estás elaborando el aceite, cuando estás saliendo de la aceituna, y luego más tarde se traduce en lo que es olores de almendra, de fruto seco. Eso es la peculiaridad. Y luego el árbol, pues bueno, ahora lo hemos ido adecuando por medio de la poda. Antiguamente, como no habían herramientas, pues los árboles eran todo lo que había nacido, pero ahora hay que acoplarse por el tema de la cosecha, por el tema del cultivo en sí, y hemos ido podando. Y cuando lo podas, el árbol tiene una regeneración potente, porque además el árbol tiene una capacidad radicular, con muchas raíces pequeñas, aparte de las gordas, pero es como una cabellera por bajo. Y él creo que es un árbol muy inteligente, el más inteligente de todos, porque si no tiene bastante humedad, él se gestiona. Primero que nada, tira el fruto para poder vivir, o si tiene fruto, absorbe lo que es la humedad, el agua que puede tener el fruto. Y luego además, en los troncos se suelen nacer como unos bulbos que allí almacenan capacidad de humedad. Y eso le sirve para resistir en tiempos de sequía y todo eso. Eso es un auténtico superviviente del clima mediterráneo. De hecho, el clima mediterráneo da lugar a paisajes resilientes. Eso es lo que nos caracteriza, pero desde hace mucho tiempo. Yo creo que una vez escuché que la austeridad esta en la filosofía de los filósofos griegos de la antigüedad tenía mucha relación precisamente con ese clima mediterráneo a veces tan agresivo, con esos veranos tan duros. Entonces, el olivo es casi como uno de esos maestros griegos. Sí, y además es un ser vivo que sabe interpretar la naturaleza como nadie. Yo creo que si hubiéramos copiado de él para saber interpretar no hubiéramos llegado a donde estábamos. Ese respeto, esa educación, a ver, ese ser vivo que nos enseña cada día y a lo mejor no queremos aprender porque, entre otras cosas, somos egoístas, oportunistas, queremos el bien rápido. Bueno, ese olivo se ha sentado en un sitio y sigue viviendo y sigue produciendo y es respetuoso y capta CO2. Yo creo que es el gran, uno de los grandes equilibrios de la naturaleza. ¿Cómo se genera la cultura entre las personas y entre el medio natural y todo se imbrica? De hecho, creo que estos olivos han sido testigos de muchas épocas, romanos, fenicios, árabes. Bien, la cultura empieza cuando tenía tanta evolución en Oriente Medio y luego se va repartiendo porque era el norte de África y el sur de Europa. Llega hasta España, hasta el sur de España, los famosos acebuches de Cádiz, toda esa cultura de injerto, etcétera, ya de culturas como, por ejemplo, fenicios y griegos hace 2.700 años, pero han pasado todas esas otras culturas, pero además también en la era romana o en la era griega, todo el tema de diosas o relaciones con el tema del aceite, aquí hay un misal de historias de todo eso y todo lo que implica. Por lo tanto, es un árbol mediterráneo implantado en toda la sociedad desde mucho tiempo y además yo creo que también ofreciendo un producto que es el rey de la salud y además un equilibrio también en leña para cocinar, para calefacción, el tema de la hoja para la alimentación del ganado, pero también iba muy bien para el tema del equilibrio de la sangre, el aceite para alimentación y también para las lámparas, bueno, ha sido un equilibrio dentro de la sociedad mediterránea. Cuando hicimos el aceite y empezamos a venderlo que lo valorizamos para darle la vuelta al tema de la especulación, me preguntó un profesor de la universidad que a cómo vendéis el aceite, lo vendíamos caro, una botellita de medio litro, si el aceite lo regalamos, lo que cobramos es por las sensaciones, por las emociones, por los sentimientos, por la historia, por el paisaje, por el territorio, por eso cobramos. ¿Cuánto, cuánto nos dan los árboles? ¿Cuánto, cuánto? Y cómo a veces no lo olvidamos. Un poco conectando con algo que habías comentado antes sobre el tema de las problemáticas que habéis vivido en vivo vosotros, ¿qué relación crees que existe entre el metabolismo de nuestra sociedad, el sistema socioeconómico, y esas problemáticas a las que se están enfrentando muchos agricultores en nuestros territorios? Bueno, vamos a ver. Ahí hay varios problemas. Unas son de naturaleza, la otra de decisión política y la naturaleza la tenemos, creo que, en el cambio climático y en el clima. Cada vez más todas esas zonas de secano donde la pluviometría es más baja, ya hemos dicho que vivimos en ese clima mediterráneo, pero cada vez parece que se vayan agravando más las cosas. Y al final, por el tema de rentabilidad y para producir más, quizá nos han forzado a que produzcamos, digamos, más seguido y más fuerte. eso debemos de ir controlándolo. Lo que tenemos que buscar es la línea de la naturaleza, pero la otra también la parte de ayudas que te puedan dar a esa agricultura tradicional o de secano como puede ser la PAC, que cada vez más ha ido rebajándose y cada vez más en los bajos precios nos encontramos que no cubrimos costes de producción y que podemos encontrarnos en un abandono más progresivo de lo que estamos teniendo. Y eso ha dado lugar a que cada vez se estén abandonando más tierras y eso puede ir a más, según si no tenemos ese equilibrio y puede ir también a que no haya ilusión de la gente joven por ir incorporándose. Y eso ha provocado el despoblamiento de nuestras zonas. Por lo tanto me parecen temas alarmantes que debemos de ver cómo paramos o cómo gestionamos todo eso de las dos maneras. A nivel de naturaleza que es problema de toda la sociedad y a nivel de decisiones políticas en donde tenemos que participar también lo que son la comunidad científica y la sabiduría campesina. Fíjate que lo que es esencial a veces se queda marginado porque el campo es el que sostiene la ciudad, es el que sostiene la sociedad entera y es una pena que nos tengamos que encontrar con eso porque tendría que valorizarse mucho más porque es que dependemos completamente, tenemos para vivir el campo. Sí, vamos a ver, ahí yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que gestionar es la alianza con la sociedad. Eso me parece fundamental, toda la sociedad somos consumidores y toda la sociedad necesitamos alimentos cada día, pero necesitamos tener un aire más puro cuidando medio ambiente y necesitamos que disfruten también del territorio. Por lo tanto, nosotros tenemos que comunicar, quizá tengamos que ser los primeros en comunicar a la sociedad de que nos necesitamos todos. Eso es importante para ir todos en la misma línea y decirle también a las decisiones políticas a ver cómo bajamos estos egoísmos, a ver cómo no vamos a enriquecernos rápidamente, humanizar otra vez lo que es la economía y por lo tanto todo lo que nos rodea, yo creo que será difícil porque hay demasiados egoísmos, demasiados oportunismos y vamos a buscarlos por todos los sitios sin racionalidad y probablemente en temas de a lo mejor de otros países con esclavitud a producir, agotando recursos, pero además también esclavizando a la gente que estamos ahí en la parte de países europeos. claro, el mercado europeo con 500 millones de habitantes es un mercado apetecible porque puede pagar, pero además las empresas que controlan muchos sectores en pocas empresas quieren producir barato para ganar más y entonces nos están condenando a nosotros y eso puede producir un desequilibrio de abandono y despoblación. es que es una locura es la locura de la economía egoísta porque hay que llamarlo así y de esas plusvalías que se intentan acumular para sacar beneficio al precio que sea y la verdad que deberíamos industrializar a lo mejor no sé si industrializar el campo lo adecuado aunque realmente hoy en día en una agricultura moderna es necesario pero el campo tendría que percibirse con otra visión que no fuera la meramente industrial estamos hablando de algo vivo yo de verdad noto tus luchas y tu fervor tu pasión tú has llevado muchas de tus luchas al parlamento valenciano y defendiendo y reivindicando el apoyo a una producción más sostenible de cultivos adaptados al entorno al clima reivindicando los derechos de los agricultores del olivo ¿cómo crees que están respondiendo las administraciones y los gobiernos cómo operan ¿crees que hay avances? bueno los avances son bastante lentos el político tiene supongo que aparte de las presiones sociales que podamos ejercer nosotros tiene más presiones por la parte de arriba que luego a lo mejor puede utilizar para ir por otras bandas político pero yo creo que esa alianza en la sociedad me parece imprescindible se tiene que producir una para si toda esta faena que estamos haciendo nos nos ayuda a reivindicarla pero nos da la razón que estamos en la buena línea podamos presionar más al político para que hagan otras políticas para tener una mejor gestión si la tenemos del territorio la tendremos del planeta también que gobiernen para todos claro no podemos digamos nosotros aquí por la circunstancia que tenemos no tenemos una agricultura industrial pero sí que por competitividad hemos hecho algunos sectores industriales o hemos hecho de que se produzca muy rápido y hemos perdido a la mejor calidad en los alimentos hemos perdido muchas variedades autóctonas que no las tenemos o a lo mejor las controlan otros por el egoísmo por lo tanto yo creo que debemos recapacitar y a ver cómo hacemos todo más humano desde la agricultura a la economía yo ya sé que está muy arraigado y controlan entre pocos mucho de todo eso pero debemos de pedirle a la sociedad que cojan esa cultura y educación digamos del respeto a todo lo que nos envuelve principalmente el alimento y el medio ambiente y el territorio y a ver si entre todos podemos hacer una piña juntos ¿qué necesitarías tu lucha para pegarle un gran empujón cara hacia ese 2030 que se nos está contando donde hay unos objetivos de desarrollo sostenible que velan por el medio ambiente y por las personas ese objetivo es deseable poder llegar a ese 2030 que ya veremos si en 2030 necesitaremos más pero ¿qué necesitarías para pegarle otro empujón también a tus luchas mirando con esa mirada hacia ese año? A ver yo creo que o sea el 2030 o cuando sea pero debemos de caminar hacia un respeto de cara a todo lo que nos envuelve debemos de caminar creo que estamos estamos en la buena línea hemos hecho hemos dejado atrás muchos digamos productos que utilizábamos o trabajos que hacíamos que eran irrespetuosos simplemente por el tema de de tener más ingresos más ingresos y eso yo creo que nos han nos han engañado y nos hemos dejado engañar no ha sido la solución usando muchos productos químicos y además yendo corriendo siempre para no poder llegar por lo tanto eso lo tenemos que recapacitar todos juntos ¿no? y principalmente por el respeto al planeta y por todo lo que nos envuelve recursos incluso porque no hemos hablado de agua pero el agua jugará está jugando y jugará un papel importantísimo lo hemos explotado en los combustibles fósiles lo hemos explotado en todo lo que ha sido negocio para unos pocos y al final eso lo hemos tenido que pagar todo todo el resto de gente ¿no? con todo lo que nos ha costado económicamente pero todo lo que le ha costado al planeta en sí eso lo tenemos que recapacitar y eso lo tenemos que inculcar a las generaciones que que vengan pero tenemos que implicar a todos juntos a toda la sociedad algunos autores dicen que estamos en la época de las consecuencias bien pues yo me gustaría que me dieras como notas finales así alguna cuatro pinceladas ¿qué es lo que estamos haciendo bien? bueno el cultivar cada día lo estamos haciendo bien el producir alimentos y hemos producido hasta ahora alimentos a buen precio o baratos a la sociedad que a lo mejor se tendrá que equilibrar porque si no nos iremos acabando no hay más que ver que ahora las movilizaciones cuando entran los tractores a la ciudad la gente aplaude y aplaude por una cosa clara porque le ha subido la cesta de la compra y quiere tener respeto a esos agricultores ahora se habla mucho de lo que es la economía esta ¿cómo le llaman? que no deja de ser economía de subsistencia la que he vivido yo de joven y la que han hecho mis padres y mis abuelos a ver eso es lo que tenemos que buscar y a lo mejor variedades de esas que aún nos quedan recuperarlas y buscar ese producto de proximidad que no haya porque a ver ¿qué sentido tiene que un producto tenga el label de ecológico y lo lleves a dos mil kilómetros para consumirlo? no tiene sentido eso por lo tanto ese producto de proximidad que lo acercas con variedades autóctonas con sabores que aún los podemos recuperar y es una de las cosas que están buscando los grandes gastrónomos que eso sí que tienen que ser aliados nuestros porque tienen son muy mediáticos y lo pueden explicar a la sociedad por lo tanto todo lo que sea positivo que integre que junte a las personas eso irá en bien para todo ese respeto que podamos tener o que hemos perdido que lo volvamos a recuperar entre otras cosas valores valores de de solidaridad el abrazarnos todos juntos para tener esa solidaridad y y frenar todos esos egoísmes o intereses que puedan haber en el planeta y gestionarlos mejor gracias por recordarnos la importancia de la sensibilidad de la cooperación de la proximidad de la agroecología porque al final todo tiene que ir junto no se trata de abanderar una línea de decir con esto lo resolvemos todo muchas cosas tienen que ir juntas para poder arreglar mucho más el mundo como lo tenemos y tenemos un gran reto en este siglo yo Ramón quería darte las gracias porque ha sido un placer escucharte y ver con qué entusiasmo nos cuentas todo esto porque resulta realmente inspirador yo estoy seguro que muchas personas pues van a agradecer un poco esta atmósfera que hemos creado y bueno pues hasta siempre espero que volvamos a reconectarnos y gracias por habernos traído a este lugar tan singular y tan maravilloso donde los pájaros el silencio y la propia vida de este árbol que parece que es eterno nos acaba muchas gracias bueno gracias a vosotros también por tener esa actividad y que entre todos podamos comunicar y compartir con la resta y si esto sirve para transmitir a la sociedad todas esas inquietudes estoy seguro nos podemos dar por satisfechos muy bien ver de primera mano como una persona lleva el apoyo a esa producción a esa agricultura más sostenible y además adaptada al territorio y hasta sus últimas consecuencias luchando sobre el terreno enfrentándose a las administraciones con pasión sin descanso con convencimiento todo esto nos permite afirmar que la figura de Ramón Mampel nos va a hacer honor y nos va a aproximar mucho más al objetivo de desarrollo sostenible número 12 producción y consumo responsable de Ramón Mampel de Ramón Mampel de Ramón Mampel de Ramón Mampel Gracias.